... Ha sido un acto magnífico la presencia de los ganadores, del público, de los familiares, de la gente de este espacio nuestro que es Aeroparque Newbery y sobre todo del actual titular de Aeropuertos 2000, Rafael Bielsa, un querido amigo que hace unos meses atrás vino a ofrecerse a abuelas qué podíamos hacer con él, ofrecía los espacios y las formas en que a nosotros nos pareciera más prudente y surge esto de los tuiter relatos y el poder exhibirlos acá y hacer después como muestra itinerante en otros aeropuertos del país que es muy muy importante porque circula mucha gente que busca a sus familiares o se va de viaje y mirando quizás se incentive a aquel que tiene una duda y podamos tener la dicha de brindar el encuentro de un nuevo nieto. Esta modernidad, como es los tuiter relatos, sirvan para llegar a mucha más gente cada vez. Es el tercero. En los anteriores hubo menos presencia y así en el otro. En este fue terriblemente masivo. Es decir que fue bastante bravo elegir los 14 mejores y bueno con ilustración de también artistas destacadísimos. Perfecto, yo creo que ha sido un acto perfecto y que nos hace muy bien, yo digo es como un alimento para el alma nos da más fuerza para seguir. Me parece muy importante que este espacio se abra para expresiones como esta tiene que ver con conservar la memoria, tiene que ver con desposar lo que viene que son las herramientas más modernas de la comunicación, de las redes sociales con la memoria, con lo que pasó, con lo que es nuestra historia conservarlo de la mejor manera, con belleza, es un momento muy emotivo. Las empresas me parece que tienen la obligación de colaborar a conservar la memoria colectiva con los valores que se expresaron recién. Aunque uno no haya vivido esa historia, tenerla presente de esta manera que es una manera edificante, que es una manera ingeniosa que es tan emparentada, tan vinculada con el arte me parece que es rescatar los mejores caracteres de la condición humana. ¡Gracias!